Música Nosotros ahora mismo partimos de dos relaciones distintas, separadas, incluso físicamente. Precisamente el proceso que se inicia ahora, que se va a iniciar ahora, que estamos comenzando, busca una futura integración, pero no es un objetivo prioritario a corto plazo. Más bien lo que pretendemos ahora mismo es reforzar la estructura de la redacción, reforzar el contenido, hacer una apuesta fuerte por el contenido de la web y, si acaso, posteriormente, cuando tengamos un equipo fuerte y estructurado, plantearnos la integración. No es una urgencia, es un proceso de alguna manera irreversible en todas las redacciones, también en la nuestra, pero no es una prioridad en este momento. Comenzamos con el proceso de integración de redacciones, a principios de este año, en marzo, fines de marzo lo anunciamos, hubo un primer momento de capacitación de la gente y, a partir de julio, tuvimos la primera camada de gente que antes trabajaba en un lugar físicamente separado de Clarín. Tuvimos el primer grupo de gente que se integró, luego en agosto el segundo grupo y en septiembre el tercer grupo. En total, 35 personas se integraron, se sumaron al staff que estaba aquí en la sede de Tacuari, en la redacción social. Principalmente, nosotros seguimos al diario papel como si fuese una biblia. O sea, la información que se publica, las notas y los temas que se tratan en el diario papel, para nosotros son no obligatorios porque lo impone alguien, sino porque es necesario seguir esos temas y más los casos que son de investigación propia o de tratamiento propio del diario. A esos casos nosotros le damos, más a la mañana, en el turno de mañana, muchísima relevancia y muchísima actualización y seguimiento de los casos. Si bien todos estamos contratados bajo la misma empresa, que también nos diferencia de otros medios digitales, todos estamos bajo el convenio de periodistas, existe la redacción digital y la redacción papel. La conexión, la relación, los vínculos se da mayoritariamente a través de los editores, cuando es necesario consultar a un periodista papel o cuando se le pide a algún periodista papel que está muy metido en un caso específico, en un policial o lo que pueda surgir, se le pide una columna de opinión o que aporte alguna información o se lo consulta. Ahí es donde se da más el vínculo, pero en sí son dos reacciones, no te puedo decir independientes porque es el mismo medio, pero sí están diferenciadas, son distintos los periodistas que trabajan en la redacción papel que en la redacción digital. Trabajamos todos en un mismo área, como habrás visto, la redacción digital siempre estuvo dentro del corazón de la redacción de papel. Hay una interacción muy importante entre ambas redacciones, la redacción de papel aporta muchísimos contenidos para la redacción digital, tanto en la elaboración de videos como en la elaboración de artículos. Y lo mismo está ocurriendo de la redacción digital hacia el papel, donde se están volcando muchos de los artículos que se generan en la puntocom. Hoy son 12 personas que trabajan todo el día y la redacción opera los 7 días de la semana, cosa que no hacía en su etapa anterior. Y te diría, no las 24 horas exactas, pero sí entre 20 y 21 horas está la página activa, con información, con modificaciones en eso. Porque nosotros tenemos lo que es el núcleo duro de la actualización de la información 24 horas al día, que tenemos unas 20 personas más o menos, divididas en turnos de mañana, tarde, noche y madrugada. Y después tenemos redactores que están integrados en determinadas secciones, en deportes, en economía, en la sección de comunicación, la sección de ciencias, una sección integrada, no sé, podemos estar hablando, dar redacción en torno a lo mejor de más de 50, 60 personas. Cada vez que vas a algún lugar, a alguna conferencia, a visitar a otros medios, fuera, lo primero que te preguntan casi es ¿estáis integrados o estáis separados? Entonces, si separados es el modelo que tenía el Washington Post hasta hace nada, o el que tiene Le Monde, no estamos separados. Si integrados es lo que parece que tiene implantado el New York Times, tampoco estamos integrados, porque el país es una empresa, el país.com es otra empresa diferente, o sea, somos societariamente dos entidades diferentes. Sin embargo, a la hora de trabajar, trabajamos de una manera totalmente coordinada, porque estamos físicamente, las dos redacciones trabajamos en el mismo espacio físico. Lo que hemos hecho este último año ha sido un volcar todo al cuerpo redaccional del país.com, todos los que cabemos, porque no cabemos todos, con lo cual seguimos teniendo un pequeño equipo fuera, pero el grueso de los redactores del país.com están trabajando físicamente en la redacción de Miguel Yuste del país, y eso nos está ayudando muchísimo a la hora de coordinar. No, están desintegradas. Esto es, somos dos publicaciones diferentes, pero que sí coordinamos esfuerzos muchas veces, en el sentido que de lunes a viernes el diario no sale, entonces nosotros, en ese sentido, aprovechamos algún material que ellos tienen y que no van a publicar, porque ya sería tarde el fin de semana, y por otro lado, promocionamos muchas veces el número que está por salir del diario de papel. Bueno, estamos desintegrados, pero a la vez integrados.